Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 7 de mayo al 11 de mayo del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental, análisis de las noticias más importantes y relevantes que van a mover los mercados esta semana. Como pueden ver en nuestro calendario económico, vamos a tener una semana bastante movida, bastante ajetrada esta semana por los mercados. Tenemos para el día de mañana, martes 8 de mayo, discurso de Powell, miembro de la Fed de Estados Unidos. Tenemos para el día miércoles decisión de tipos de interés por parte de la economía de Nueva Zelanda. Día jueves bastante importante para la economía de Gran Bretaña, tenemos también decisión de tipos de interés. Se espera una subida de tipos de interés, como lo pueden ver aquí, de 0.50%, dato anterior al 0.75%. Se espera una subida de tipos de interés, sin embargo, lo que se viene comentando y especulando desde algunos días en el mercado es que esta subida de tipos de interés ya estuvo descontada por el mercado anteriormente y por el contrario, se espera que mantengan la tasa de interés, es decir, en un 0.50%, como teníamos en el dato anterior. Por lo cual, el mercado ha reaccionado bastante fuerte a la baja en los últimos días y podemos estar viendo muy buenas oportunidades de acuerdo a nuestro análisis técnico. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esta noticia. Día jueves bastante importante, sobre todo para los pares Libra-Esterlina. Tenemos también 6.30 de la mañana, discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Y finalizamos el día viernes con conferencia de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Como pueden ver, una semana bastante importante, bastante volátil. Se pueden venir movimientos muy fuertes en los mercados y vamos a ver qué nos dice nuestro análisis técnico. Vamos acá a nuestro análisis técnico para esta semana. Tenemos tres buenas oportunidades que podemos ver en este momento. Dólar franco en marco de tiempo diario, llegando a nuestra zona de resistencia plantada la semana anterior. Desde la semana anterior venimos teniendo en cuenta esta zona de resistencia, que vemos que ha llegado con bastante fuerza. De hecho, en este momento está generando un pequeño rompimiento de la misma. Sin embargo, como podemos ver, de acuerdo a las velas y al movimiento de este instrumento financiero en el marco de tiempo diario, tenemos un dólar bastante fuerte en los últimos días, en las últimas semanas, y tenemos un rally alcista bastante fuerte. Vean el movimiento casi que parabólico que está haciendo acá el dólar franco, con ninguna vela de retroceso, ninguna vela fuerte en caída. Solamente los compradores tomando el control totalmente de la subasta en el mercado, en este instrumento financiero desde hace unas semanas. Y como lo podemos ver, estamos llegando a una zona importante de resistencia. Si lo vemos en el marco de tiempo de H4 o inclusive marco de tiempo de H1, podríamos tener una fuerte caída en el dólar, en los pares dólares esta semana, ya que, como lo hemos planteado, tenemos un dólar muy fuerte desde los últimos días, las últimas semanas. Entonces podemos ver un retroceso, una corrección bastante importante y bastante fuerte. Se puede venir una semana de ventas para el dólar. Atención acá. Estamos entonces en una zona muy importante de resistencia, de tener una vela de confirmación fuerte, bajista, potente. En esta zona podríamos entrar en una muy buena venta en el dólar franco. Marco de tiempo de H1, marco de tiempo de H4 o inclusive marco de tiempo diario, como lo podemos ver, llegando a esa zona de resistencia muy fuerte y muy relevante. Vamos a ver qué ocurre con este par esta semana. El de euro dólar, recuerden que siempre es un movimiento contrario, tiene una relación casi que 100% negativa frente al dólar franco. Es decir, si el dólar franco está al alza, el de euro dólar está a la baja y en sentido contrario. Entonces, el de euro dólar estamos llegando a una zona muy fuerte y muy importante de soporte. Como lo podemos ver acá anteriormente, fue soporte fuerte, resistencia, zona de congestión anteriormente y acá atrás una zona fuerte de resistencia. Estamos llegando nuevamente a la misma, convirtiéndose en una zona de soporte. Podríamos esperar marco de tiempo de H4, vela de confirmación alcista para poder ingresar en este marco de tiempo o en su defecto marco de tiempo de H1 con una muy buena vela de confirmación. También puede ser un movimiento bastante fuerte al alza y que puede ser una muy buena oportunidad para tomar esta semana. Finalizamos entonces con el Libra Yen, marco de tiempo diario. Tenemos que el mercado ha llegado a una zona fuerte de soporte, como lo vemos acá anteriormente. Fue un falso rompimiento a la baja y el precio retornó al alza con bastante fuerza. Zona de soporte, zona de soporte y anteriormente resistencia. Puede ser una muy buena entrada esta semana para el Libra Yen en largo. Si lo vemos en marco de tiempo de una hora, podríamos esperar un pequeño rompimiento de esta línea de tendencia, como lo podemos ver acá. Exactamente esa línea de tendencia de generarse ese rompimiento con una vela potente de confirmación alcista, podríamos ingresar en una muy buena compra en el Libra Yen para esta semana. Estar muy atentos entonces, ya estamos en la zona, ya hemos generado velas de cansancio, velas de indecisión. Simplemente esperamos una vela de confirmación que rompa esta pequeña línea de tendencia bajista que hemos trazado y puede ser una muy buena entrada en largo para el Libra Yen. Este es el análisis entonces para esta semana, espero les sirva. Y como siempre, que tengan un feliz día y feliz semana de trading. Chao, chao.